Hoy, 15 de septiembre de 2017, sean todos ustedes bienvenidos a la inauguración de remodelación del primer cuadro de la ciudad de Jocutla, el cual contempla la rehabilitación de calles, pintura de comercios y domicilios particulares y balizamiento. Así también, rediseñaron las jardinerías e instalación de las letras ornamentales del municipio aquí en Jocutla de Juárez Morelos. Sean todos ustedes bienvenidos. Y decirles que para nosotros es un privilegio y es un gusto en esta tarde estar entregando la remodelación de las calles, tal y como lo comprometimos hace casi un mes, donde dijimos que el próximo 15 de septiembre íbamos a entregarlo y hoy, bendito sea Dios, esto es una realidad. Sabemos que nuestro andar como gobierno municipal ha sido complicado. Sabemos que quienes hoy participamos en el gobierno, en la política, en la administración pública, nos enfrentamos a un reto complicado, el gobernar con pocos recursos. Y todavía es más complicado el gobernar por ese desánimo que hay en los ciudadanos, por ese descrédito que hay y que los ciudadanos día con día nos lo reclaman. Y tal vez no por acciones que hemos hecho nosotros, sino en general. Yo sé que hay un sentir de parte de los ciudadanos en contra de quienes estamos en el gobierno. Pero no es con palabras, ni es con discursos, sino es con acciones como nosotros pretendemos recobrar esa confianza, pretendemos recobrar esa cercanía que tiene que haber de todos los ciudadanos, de todos quienes son parte de este municipio de Jofutla. Hoy nos sentimos honrados, nos sentimos orgullosos de poder entregar en esta tarde la rehabilitación de las cinco calles o avenidas que conforman este primer cuadro de Jofutla. Y me refiero a la avenida Constitución del 57, me refiero a la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a la avenida Vicente Guerrero, a la avenida Benito Juárez y a la avenida Ricardo Sánchez. Sabíamos lo complicado que era entrarle a estas acciones y más hacer una obra en el primer cuadro de Jofutla. Cuando iniciamos la obra, hoy tal vez estamos ya en la inauguración, pero quiero decirles que cuando arrancamos con esta obra, nos enfrentamos al señalamiento, nos enfrentamos a la denostación, nos enfrentamos al reclamo de gente que antes nos pedía que arregláramos las calles. Yo hoy hago un llamado y hago una convocatoria a los ciudadanos a que dejemos de lado colores, dejemos de lado partidos y nos unamos en torno del municipio de Jofutla. Porque si hacemos equipo, sociedad, gobierno, instituciones, medios de comunicación, yo creo que no va a haber absolutamente nadie que nos pare. Hoy de verdad que me siento contento, me siento satisfecho, porque en parte cumplimos con esta encomienda que era de poder rehabilitar estas calles. Le digo a la gente que estamos aquí, que se conviertan ustedes en replicadores de lo que hoy estamos entregando. Estamos entregando una obra de calidad, estamos entregando una obra con durabilidad. Sé, y no le voy a dedicar mucho tiempo, pero hoy lo tenía que decir, sé que hay mucha desinformación, sé que a veces hay quienes están ya nerviosos porque se acercan las campañas y porque quieren ser candidatos o candidatas, y que es a través de la denostación como quieren lograr quedar bien con la gente. Hoy lo que nosotros buscamos, más que discurso, como lo dije hace unos momentos, es el poder entregarle resultados, y también les digo que esto no es la conclusión de lo que vamos a hacer como gobierno, pero sí, a veces lo complicado es dar el primer paso. Y en Jofutla, en Jofutla ya nos atrevimos a dar ese primer paso. En Jofutla estamos convencidos y comprometidos de que es de la mano de los ciudadanos como podemos entregar buenas, nuevas y mejores acciones para ustedes y para las futuras generaciones. No me resta más que agradecer a mis compañeros de Cabildo que hasta el día de hoy me han acompañado invariablemente y de manera firme y convencida, y que hoy hacemos y refrendamos un compromiso ante los jofutlenses, que más allá de las diferencias de colores, de partidos o de ideología, nos une algo que es el servicio y el servicio en favor de Jofutla. Sean ustedes pues testigos de esto que estamos entregando y que vienen todavía más y mejores obras en varias comunidades y que hoy hemos también recibido el apoyo y el respaldo de los comerciantes, de los locatarios que se han sumado y ustedes por eso observan que hay uniformidad en los colores. Pues públicamente quiero reconocer a cada uno de quienes se han sumado a este proyecto, a cada uno de quienes han antepuesto intereses personales y se han sumado a la voluntad de los jofutlenses. Hoy creo que la entrada de Jofutla es una entrada diferente y creo que este es el principio de muchas acciones que vamos a realizar. Durante varios tiempos estuvimos trabajando, empleados municipales, incansablemente. Yo hoy públicamente quiero reconocer a quienes casi nunca dan la cara, a quienes casi nunca vienen aquí al micrófono o más bien nunca vienen al micrófono, pero que incansablemente trabajaron día, noche y hasta madrugada y que nos ayudan desde barrer, desde traer a lo mejor comida para quienes están trabajando, el pintar, el poder lavar las calles, el poder recoger escombro, sea mi reconocimiento para cada uno y para cada una de ustedes. Y saben a quienes me refiero, quienes estuvieron durante estas por lo menos tres semanas trabajando incansablemente y que me di cuenta que traen bien puesta la camiseta del municipio de Jofutla. Recuerden que con esta y muchas más acciones que primeramente Dios vamos a emprender, seguimos construyendo el nuevo Jofutla. Muchas felicidades y buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!